Llego, Llego, Llego Llego, 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 Llego Llego, 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 Llego Llego, 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 Llego Pero ñadi, pero ñadi, pero no me vino Yo traigo, yo traigo, yo traigo, abre camino Pa' tu destino, voy a decirme, voy a decirme Baila y quiero ver Yo traigo, yo traigo, abre camino Pa' tu destino, voy a decirme Pero yo traigo la albahaca Pa' la gente, voy a decirme Yo traigo, yo traigo, yo traigo el metinte Pa' el que no se ve Yo traigo hierba santa Pa' la gente, voy a decirme Yo traigo, yo traigo, yo traigo Pero yo traigo, yo traigo Pa' la hinchazón Yo traigo, yo traigo Yo traigo, yo traigo Pues bien la pareja de baile, pues bien, ¿eh? Despedimos al parejo que veo el otro pie, ¿eh? Que yo traigo una patrote para los perotes Que yo traigo hierba, se las a usted Llévenlo, llévenlo, llévenlo moderno Que yo traigo hierba, se las a usted Pero yo traigo hierba sanca para garganta Que yo traigo hierba, se las a usted Si oye el rumor del pregoñar y el verbo Amanza guapo, ya es bastante, abre camino Flora amarilla, flora, flora, si te la recuerda No me abren, va, ¡Azul! Venga, esa terminación es todo, ¿no? Esa terminación me acuerda de... Ahí en mi cueva, en mi cueva, de los senderos ¡No, señora! Siéntese, y no se ve que se ve que la cascabele Siéntese por la pierna Que se le enrolla una culebra No, señora, es la mapaná, es la coral Es la boa, no, señora, es la peor Es la veramá, dice Pero para eso te...